La violencia en un pueblo se baja con arte y cultura, esto es arte y cultura. La violencia en un pueblo se baja con deporte, la violencia en un pueblo se baja combatiendo a los más necesitados. El día de antier que vino el gobernador, había por ahí unos detractores, fíjense lo que son las cosas. Había un grupo de personas que me decían, ellos decían la carretera, cuatro kilómetros de las adjuntas a Gómez, que el ayuntamiento pusiera la mano de obra, las máquinas que el municipio de Gómez, el ejido de Gómez ponía en Gran Zona, y la carretera con el asfalto al caliente nos iba a salir en 13 millones de pesos, para cuatro kilómetros. Entonces, ¿qué se hizo? Le presentamos la petición al gobernador, se hizo, y les quiero decir algo que es bien importante. 6.7 kilómetros en 13 millones de pesos poniendo al gobierno del Estado. Este grupo de vivantes, si querían llevar 5 o 6 millones de pesos de ganancia, entonces ayer anduvieron aquí bien enojados porque no les gusta como se está haciendo la carretera, y que venían a reclamar, se acercaron a dar la adresa al gobernador. Se acercaron, pero son un grupo de rivales, pues, ellos ya no están con nosotros. Que Dios los bendiga, ¿verdad? ¿A dónde vamos con esto? Uno de ellos dijo ayer, cuando le ofrecieron la comida al gobernador a todos los que venían, deberían estar dando en la plaza de comer a la gente pobre. Él no sabe que ya tenemos planeados 5 comedores comunitarios, donde le vamos a dar de comer a la gente, no en la plaza. Le vamos a dar de comer a la gente en la plaza, en la cancha de básquetbol, donde ya se les da a los adultos mayores. Les vamos a dar de comer en la antorcha, les vamos a dar de comer en la malina, les vamos a dar de comer en patampa, les vamos a dar de comer en el puerto. Los comedores. Con los productos, ya estamos gestionando los permisos para echar a andar la tienda del bienestar. El presidente de la república nos autorizó el banco del bienestar. Ya se está terminando. El gobernador de la carretera y el gobernador del parque, la rehabilitación del parque. Ayer fui a la Secretaría de Turismo, una junta que promovió el licenciado Monroy. Les quiero decir que ayer me vine, 10 veces feliz, preocupado porque mi esposa salió con COVID, porque ahorita hay un alcohote de COVID en toda la región, en todo el estado, en todo el país nuevamente. Afortunadamente, gracias al presidente de la república, ya estamos vacunados. A Marcelo Ebrard, a Hugo López-Gatellas, al secretario de salud, a la brigada Corracaminos, a los servidores de la nación, al ejército, a la CEMAT, a la Secretaría de Salud. A todos, y al trabajo de todos y cada uno de ustedes. Aquí en el municipio, a la maestra Mónica, que es la que se ha encargado de todo lo de las campañas de vacunación, y todo lo de su área, al oficial mayor, con toda su gente, todos. Bien importante, bien importante. ¿Por qué motivo? Fíjense. Ayer me dijo el licenciado Roberto Monroyo, ¿saben para qué tuvimos la comitante? Los 21 millones de pesos que va a ejercer el estado, y los cuatro que vamos a ejercer nosotros. Los cuatro millones que vamos a ejercer nosotros, van a ser para los imprevistos de la obra. Que el sistema de computación en las oficinas. Que el sistema del QR para ingresar, comprar el boleto en línea. Que todo debe ser temático. Les gustaron los baños. Nosotros habíamos propuesto un proyecto de piedras. ¿Se acuerdan cómo estaban las fotos? Fieron que no. Que lo van a ser temático todos. Poniendo el emblema de las piñas, el emblema de los viejitos, el emblema de nuestra cultura. En todo el parque. Y también, Roberto Arias, que me había dicho que el Museo del Agua lo íbamos a hacer en el edificio que está aquí a la entrada. Ese edificio se va a derruir porque estorba en todo el diseño. El Museo del Agua, ya están los arquitectos trabajando porque lo tienen que entregar el miércoles. Entonces, lo vamos a hacer al final de acá o al final de aquel lado. Y lo vamos a mandar a hacer con todo el diseño y lo va a licitar la semana que viene. Entonces, los de obras están envueltos locos. Y también, otra gran noticia. Yo tenía pleito, pero severísimo, con la directora de Futurmich, la licenciada Edwin Macías. Porque Futurmich le cobraba al municipio 40 mil pesos por el uso del espacionamiento. Y entonces, nosotros pagamos un mes y después nos negamos a pagar. Y después el pleito en frente del secretario de gobierno, en frente del secretario de turismo, pero una garrona muerte. Obvio es el secretario de turismo, el secretario de gobierno se pusieron de lado de ella. Y todo mi equipo que iba a apoyarme se quedaron dos callados. Yo solo contra todos. Bueno, me dijo ella, ella vino cuando entregamos las becas. Cuando entregamos las becas, aquí ella vino. Y se acercó y me dijo, presidente, ya sé de lo que está usted hablando. Tiene todo mi apoyo. Me dijo, Mikey, me dijo, Mikey, que la de Futurmich quiere hablar con nosotros. Y entonces me dicen todos, no le ofrezca más de 10 mil pesos por el predio de renta. Por el estacionamiento que lo tenemos concesionado hasta el 2033. Desde el 2004 hasta el 2033. Y no le ofrezca más de esto. Que se acerque ayer quien me dice, antes de la cuenta. Le propongo que ese dinero, en lugar de que nos lo pague, lo utilice para rehabilitar todo el cerrito, todo el estacionamiento. Vamos a hacer la tienda de los artesanos afuera. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer lo otro. Vamos a hacer esto. Le dije, oiga. Dice, es que, señor presidente, ya vi que usted y su ayuntamiento son de adeveras. No somos el ayuntamiento que anda como los ayuntamientos previos, viéndolo donde se chingando el dinero. Grábatelo bien, Miguel. Para que se los transmitas a tu compadre. ¿Ok? Grábatelo. ¿Ok? Entonces, ese es el nuevo proyecto que hay. Fíjense bien, a las personas de las lanchas. Vamos a tener callajes también aquí. Vamos a tener equipo para sonartelial. Vamos a tener buzos. Vamos a tener tiroles. Ahí está con obstáculos. Ciclovía en todo el cerrito. Y vamos a reforestar toda esa zona. Ayer me vine. Ah, pero antes de eso, fuimos con la licenciada Geraldine a Cifinanza. A Cifinanza. Donde si nosotros ponemos 300 mil pesos, ellos ponen 300 mil pesos para dar créditos a las mamás solteras. A las mujeres emprendedores. Entonces, la administración que se fue dejaron 150 mil pesos para eso. Entonces dijeron, como ya está ese dinero, nosotros vamos a poner 150. Y ustedes con los 150, ya son 300 mil pesos. Y dije yo, caravana con sombrero ajeno. Le doy el crédito a la administración que se fue en eso. Pero entonces nosotros tenemos que juntarnos el lago y la tesorería. Para ver si le podemos meter otros 350 para que sean 500 nosotros. Y 500, el estadio es un millón de pesos para las mujeres emprendedoras que quieran poner un negocio. Estamos que quieran aprender un oficio. Que apientar, niñas, si quieren poner su negocito, sacan su crédito de 10 mil pesos. Y lo pagan en no sé cuántos meses. Sin intereses. Porque de eso, de ese fideicomiso se da el dinero y de ahí mismo se pagan los intereses. Pero ellas tienen que comprometerse a pagar ese dinero. Es una gran oportunidad. Entonces, si nosotros ponemos esta cantidad, nos vamos a juntar con la tesorería y con el director del parque. Si nosotros ponemos esta cantidad, van a ser 500 mil pesos. Y entonces allá en Memorial ya van a poner 500 mil. Va a ser un millón de pesos. Si le damos 10 mil pesos, podemos ayudar a 100 personas. Perdón, a mil personas. ¿Cuánto? A mil personas. ¿Sí? A mil personas podemos ayudar. Sacamos 200 mujeres de la antorcha, 200 de la malita y las demás de todas las comunidades. Así, vamos a lograr tener paz en la verdad. Estamos combatiendo la pobreza de verdad. No estamos haciendo cosas que no son. Ya se entregaron las becas. A ver, de las becarias, ¿están por aquí? A ver, becarias, acérquense para acá, becarias, acérquense. Que todos pasen a tomar asiento, todos los que están cuidando las obras. El presidente pide que vengan a tomar asiento para que estén aquí cerca en el evento. Y ahorita se van a cuidar las obras ya. Espero que no se... Terminando el evento ya entonces sí a estar un poco, un tiempo ahí resguardando las obras. Entonces, a ver, mija, ¿tú eres de las becarias de la universidad? ¿Cuántos meses se te pagó? Tres. Tres meses. Se le pagó mayo, junio y julio. ¿Por qué no habíamos entregado el dinero? Porque tenemos que tener una cuenta para que se les haga su depósito. Se tuvo que hacer una sociedad civil. La sociedad civil ya está autorizada. Y en esa sociedad civil se envía el dinero y a través de ahí se les paga con tarjeta. Entonces nos dijeron que nos íbamos a tardar todavía como 15 días más. ¿Cuánto, Maik? Acá adelante. Como 15 días. Y entonces decidimos que nos firmaran de recibir y darle su dinero en efectivo. Mayo, junio y julio. Tres meses. Tres meses. Casi 150 becas para los que van a la universidad. ¿Saben qué? Y los que quieran hacer maestrías después también se les va a dar el apoyo. ¿Por qué? La educación es la solución a todos los problemas que tenemos. La educación. Entonces en eso estamos enfocados. Chapa, el director de ecología. El día de ayer dieron clase en Patamban. Se llevaron los botes de la basura y les enseñaron a los niños a reciclar. Y también en el colegio Lázaro Cárdenas. Pero no nada más les damos, les enseñaron a reciclar. También se llevan 60, 80 árboles y los niños los plantan con ellos. ¿Ok? Ya me entendieron de qué se trata todo esto. Me entendieron de qué se trata. No queremos que los jovencitos después adquieran conductas de riesgo. Estamos cansados de que se mueran jóvenes. O en las motos o como producto de actividades incorrectas. No queremos eso. ¿Ok? ¿Estamos? Entonces fíjense bien. Ustedes que están trabajando aquí desde las 7 hasta las 7. ¿Está folla? Todos en el ayuntamiento andamos vueltos locos. Todos. Ahorita se hace la inauguración de este evento. Yo los dejo, me voy a hacer. Ustedes de gracias. Me regreso a la clínica. Donde están haciendo la cirugía mis amigos, mis compañeros. Por primera vez, no estoy participando con ellos en los últimos 8 años. Porque he hablado de estas cosas. Pero bueno, esta es la situación. En la tarde o noche van a poner parte de estas obras en el callejón. En el callejón del diablo. Y les estoy solicitando que el domingo hagan la exposición en la plaza. De todas las planturas. Que lo presenten. Fíjense que también quiero a la oficialía darle las gracias. Vaquita de la oficialía. Íbamos a gastar 400 pesos en cada taburete. ¿Saben qué hizo un vaquita? Se trajo, me acaba de decir. De todas las coronas que vi en el panteón. Entonces, nos arroa ese dinero. Son 70 taburetes. 70 taburetes. A 400 pesos. 28 mil pesos. Salieron como en 30 pesos. Nada más contados. Doctor, doctor, ¿de dónde cree que los conseguí? De todas las coronas que dejan en el panteón. Muy bien, ¿no? ¿Dónde está, vaquita? ¿Dónde está? El otro día se me echó un dedo a propósito pensando que no íbamos a incapacitar. Se dejó caer la tapa de un cofre de un carro. Y digo, ya me cuento esto me incapacita por día, doctor. Tú eres el único que no se puede incapacitar. En todo el ayuntamiento es el único que no se puede incapacitar. Se cae la oficialía cuando él no está. Él y Don Goyo son gente que trabajan al 200. Sábados, domingos, mañanas, tardes, noches. Es todo esto que ven. Lo hacen ellos. Lo coordinan ellos. Entonces, gente que trabaja. Bueno, y todos ustedes que trabajan aquí. Ya llegaron los invitados. Sí, un aplauso para los invitados especiales. Gracias. ¿Pueden pasar a Santiago Acala a la fila de adelante, por favor? Los artistas invitados. Hay una línea al frente para que vengan todos al frente, por favor. La señorita del café de los pandas, la gorra, pásese para acá. Acérquese. Acérquese. Siéntense, por favor. Acérquese para acá, no se vayan. A ver, acérquese para acá, compañeros. Acérquese. Oficial. Acérquense. De nuestra policía turística. Siéntense, por favor. Entonces, vamos. Te voy a hablar. Si tú quieres queablar a mi hija, ya me voy a callar. Bueno, yo les quiero decir entonces, que estoy bien contento con todas y con todos. Toda mi gente y con todos también. Con todos también. Me han ayudado muchísimo. Sin todos ustedes, sin todas ustedes y sin todes ustedes, esto no sería posible. En diez meses, hemos hecho lo que en el pueblo no se hizo en treinta años. En educación, en cultura, en salud. Y lo estamos cambiando. Y lo estamos cambiando. En el medio ambiente. Fuerte abrazo. Gracias por su apoyo. No se nos vaya. Le pedimos quince minutos en lo que arrancamos con el evento protocolario. Quince minutos nada más. ¿Sí? Le dimos la palabra antes para que pudiera informarles todas las actividades que estaba haciendo la administración que el preside. Sí, ahora sí, ahora sí, damos inicio a este evento. Rompiendo las fronteras con ambiente cultural, creando una gran familia con el encuentro internacional. Amor y colores, su crea abre fronteras. se las iba a decir cantando pero no me la aprendí todo el municipio de Tancancicuero, Michoacán, México les da la más cordial bienvenida a nuestro majestuoso Parque Nacional Lago de Camecuero un lugar que también su creación fue con las más hermosas pinceladas de colores sin duda alguna no había mejor escenario natural para este increíble evento huella ecológica por el planeta reuniendo a excelentes artistas plásticos en distintas expresiones artísticas de diversos países que vienen precisamente a dejar esa huella en nuestro municipio presentando sus obras y compartiendo sus conocimientos y experiencias en la primer expo colectiva internacional nos sentimos de verdad muy honrados por elegir nuestro municipio de Tancancicuero para crear lazos y lances culturales y hermanarnos por medio del arte la cultura, las tradiciones y costumbres, la música y el talento la gastronomía y nuestra riqueza natural que salta a la vista con el fin de confirmar por qué Michoacán está considerado como el alma de México y Camecuero uno de los lugares naturales más hermosos del país y por qué no me atrevo a decirles del mundo como nuestro municipio es anfitrión quiero presentar a las personalidades que nos acompañan en este evento inaugurado ya lo conocieron hombre auténtico, hombre honesto que está haciendo historia en nuestro municipio, en nuestro estado y también me atrevo a decirlo doctor, en nuestro país doctor David Belbosa Montañez, presidente municipal le enviamos un saludo a la señora Ainda Leticia, su esposa, presidenta honoraria del DIF municipal que ya les comentó, pues que está un poco indispuesta pero le mandamos también un abrazo y un saludo a una mujer también muy muy activa que le hubiese encantado estar aquí con ustedes otro de los pilares importantes de esta administración ya lo dijo él también pues es su brazo derecho en una salud el secretario doctor Eduardo Villegas Pérez que ahorita lo dejó operando a pequeños para cambiarlas la vida sobre la cirugía de paladar en la violina así que pues también le doy también lo menos importante que por cuestiones de salud no se encuentra presente pero están aquí sus compañeros la síndico Margarita de Llano Coteras que también le enviamos una pronta recuperación saludo con mucho aprecio al director de la Casa de la Cultura y uno de los causantes de toda esta travesía cultural Santiago Padilla por allá viene corriendo y también su compañera Laura Sevilla que ella está ahorita también encargada de la dirección de INJUVE y que ahorita están en coordinación con Santiago la ahorita no te veo donde está por acá y bueno para generalizar también le damos una bienvenida a todos los directores de área que nos acompañan que como lo dijo el doctor lo reitero han estado trabajando intensamente aquí nos acompañan todos los directores están por acá desde a mi izquierda bienvenidos compañeros pues el ingeniero Leonardo Bautista y el patronato que hoy nos acompañan los trabajadores lo que me da muchísimo gusto que estén aquí muchachos y que el ingeniero Leonardo pues le han tocado eventos verdaderamente importantes en este escenario ya está haciendo historia también en los eventos ingeniero gracias por el apoyo pero también por aquí en el público a nuestra amiga Marce Dalia Reyes ella es la delegada de turismo de la región Irma Chapala bienvenida Marce a nuestros compañeros de la Casa de la Cultura que pues también están haciendo una gran labor titánica al maestro Santiago al maestro Víctor Samuel pues aquí están acompañados de Luis que pues son los que están intensamente llevándoles a cabo este evento para todos ustedes ya lo menciona el doctor todos los que están detrás y no se ven ya vieron que si hay algo aquí en el municipio es creatividad nada más con que Paquita no nos salga un muertito y que venga a reclamar su su pie de corona porque entonces sí y también por acá nos acompañamos cerca del doctor José Antonio Duarte que es director de turismo y bien pues ahora sí alguien que ha estado muy puntual en sus ejes de trabajo como lo dijo en el tema de salud educación, cultura, medio ambiente que son de sus principales ejes que nos tiene a todos en movimiento en esta administración ya nos dio un mensaje pero ahora quiero que dé un mensaje breve y se dirija doctor a nuestros invitados que vienen de otros países a disfrutar de nuestro lindo municipio un mensaje pedido a ellos por favor nos acompañan de Colombia ¿de dónde más? Colombia ok you come from Italy muy bien pues sean todas y todos bienvenidos el municipio de Tangancícuaro se engalana con su presencia les agradecemos por venir Santiago te agradezco por hacer este gran esfuerzo ok entonces que estén bien contentos que no les falte nada ok que no les falte nada que nada es nada ok estamos Leo si entonces fíjense bien es un verdadero honor México, Centroamérica y Sudamérica somos hermanos con Italia nuestro origen también viene de por aquel lado y de Estados Unidos tenemos un gran porcentaje de nuestra población trabajando allá de Michoacán tenemos 4 millones y medio de migrantes trabajando allá somos un municipio binacional donde tenemos gente con la nacionalidad mexicana y la nacionalidad de Estados Unidos de verdad solamente con cultura fíjense bien somos el segundo municipio con menor violencia de todo el estado y esto gracias a que primero política de transparencia no corrupción segundo promover la salud promover la educación promover el cuidado del medio ambiente promover el deporte promover el arte y la cultura el respeto a nuestra comunidad LGTB el respeto a la diferencia religiosa el respeto a las razas la señorita de Colombia me dijo vengo usted viene de Colombia de Cartagena ¿por qué? yo creo que le adiviné por el color dije no por la belleza si ustedes ven una morenaza de fuego una morenaza de fuego viene de Cartagena cierto o falso Santiago me habías dicho de dónde venía pero tú me habías dicho de dónde venía y yo sabía yo no sabía si me dice viene de Colombia y ya sé de dónde me dice de dónde de Cartagena me dice por el color no por la belleza entonces fíjense bien este las queremos mucho los queremos mucho ¿sí? aquí son súper bienvenidos es la primera vez pero ojalá que no sea la última les dije nuestro municipio es el segundo municipio más seguro de todo el estado yo quiero saber quién es el primero porque las juntas de seguridad que realizamos cada 15 días nuestra incidencia de delitos ha ido bajando teníamos dos meses sin un robo de un vehículo y le acaba de pasar a una de nuestras de una de nuestras maestras dos meses sin un robo de vehículos en el municipio afortunadamente los homicidios van los accidentes vehiculares van a la baja ¿por qué? por todos los operativos que hacemos es el único municipio de todo el estado donde se aplica el alcoholismo pero es el único municipio donde se hace la política del conductor de Sinaldo pero además el alcoholímetro no es punitivo el alcoholímetro es preventivo para que la gente no se mate por seis meses empezamos en mayo en junio para diciembre el que se... porque el presidente como les comentó se tiene que ir a otro evento nosotros nos vamos a quedar a seguir disfrutando de esto se cambia entonces hay un cambio de protocolo porque queremos que de manos del presidente reciban un reconocimiento entonces Santiago puede subir por favor también pido a Oliver Ruiz y a Gina González Torres vamos a... sí también tenemos por aquí claro están en el... de hecho tienen una participación en el evento y ahorita los voy a nombrar con su trayectoria Gina González te dejo el micrófono buenos días buenas tardes estoy desubicada de tanta belleza muchísimas gracias primero que todo adiós al señor alcalde a Santiago a Oliver por habernos permitido este espacio tan maravilloso les juro que cuando llegamos nos sembraron un poquito de terrorismo pero ya que estamos aquí nos hemos dado cuenta de que el paraíso existe en la tierra y está en México quiero ayudar a mis compañeros y artistas para hacer la entrega de unas de unos obsequios que trajimos para el señor alcalde y espero que nos visite también en Cincelejo Sucre por favor bueno muchísimas gracias el sombrero huelteado es patrimonio cultural de Colombia es hecho por los pues otro aplauso también antes de que se nos vaya pues esto es al final pero como se va antes repito un cambio de pues de programa te dejo el micrófono ¿quieres que te presentes primero para bueno indiscutiblemente permiso esto también es un lapicero para cuando firme los tiquetes para viajar a Colombia de los bailarines de los artistas porque tenemos que promover el arte la cultura entre naciones este es el lapicero hecho también por nuestros indígenas Zenúes que es con todo cariño para que la firme y la Fundación Suprena le otorga esta medalla al mérito por el apoyo al arte a la cultura y al turismo latinoamericano para esa persona que fue fuente entre el cielo y más allá del cielo porque nos sentimos divinos acá este sombrero es para nuestro querido Santiago Palabras igual tenemos para Santi para que también siga gestionando y firmando la cultura funda de los hechos por nuestros indígenas Zenúes y nuestra medalla que para nosotros es el símbolo más grande que les regalamos a las personas que siempre están apoyando el arte por último y no menos importante en realidad la persona que generó una conversación casual y dijo tengo un amigo que nos puede ayudar a que Colombia venga Oliver y la medalla que también Oliver gracias por ese apoyo y para que sigamos escribiendo historias tomo la voz agradeciendo las atenciones mi nombre es Oliver Ruiz soy presidente recuperando a México hace internacional accionar México que tiene el soporte para el club para el UNESCO de Grecia y ahí en el club para el UNESCO de Grecia soy director de asuntos internacionales miembro honorable por cuestiones de horario y tiempo en la clausura vamos a ver un enlace internacional con el presidente que fundó el organismo a nivel de 62 países un mismo que iba a venir pero tuvo un problema con los vuelos de último momento sin embargo va a venir y estamos organizando eso y pues para mí es un gusto un honor estar con ustedes agradezco las buenas atenciones alcaldes hay muy pocos que están a favor de la cultura del arte de los valores de la paz que están realmente trabajando y luchando porque su comunidad su espacio su entorno sea mejor no es fácil ser alcalde enfrentan muchas situaciones desprestigio chismes envidias mentiras y cuando uno está tratando de trabajar bien y honradamente siempre son los primeros que golpean pero cuando se ven las acciones y los hechos hablan más que mil palabras yo antes de venir aquí supe todo el esfuerzo que he estado haciendo y de verdad le agradezco a Santiago por haber creído darnos la confianza haber platicado con el alcalde para poder hacer el sueño posible de unir a México a través de esta primera edición con el nombre de Huellas por el Planeta lo cual es algo que se va a dejar historia y se va a hacer aquí un mural de compañía de diferentes actividades el alcalde está coordinado con todo su equipo de trabajo y pues bueno para no quedarles más tiempo por la agenda quiero entregar un reconocimiento que tiene la firma de Ioannis y dice así reconocimiento en el Senado Oficial Internacional se reconoce al doctor David Mergoza Montañez presidente municipal por su destacada importante participación en Huellas Ecológicas del Planeta Cameco en Michoacán México organismos internacionales valoramos y reconocemos su importante participación esfuerzo dedicación es dinero pasión entrega para contribuir a una mejor sociedad con su creatividad y talento reconociendo a lo mejor de México y el mundo la fecha del día de hoy firman otorgan Ioannis General CEO Internacional Nacional Presidente del Club UNESCO Piroza en Grecia miembro ejecutivo de la Federación de Asociaciones y Clubes UNESCO de Europa y Norte América firma su humilde servidor y amigo Oliver Ruiz presidente de República de México Internacional de San México certificado para privar compartimos unas frases pensamientos por un México libre de miedo y mundo global con capacitación arte, cultura, ética, valores y paz entre más preparado estés mayores podrás tener y del tamaño de tu fe será tu éxito y sin miedo con amor y valores todo es posible Internacional el de Gina Leticia Garbán presidenta del Viejo entrego el de Gina González artista de aquí de Colombia muchas felicidades un honor entrego a la empresa entrego a la empresa que está allá a la entrada a Rancho Bacana aquí está la empresa ahorita va a venir Susi para acá también desde Puebla nos presentaron lo que es Atsipa Textiles y también este reconocimiento para nuestro amigo que agradecemos mucho su esfuerzo que se está tomando la fotografía Santiago Paría Flores muchas felicidades le entregamos a la empresaria que le dirige Rancho Bacano Susana Padoa Márquez por ahorita va a venir por aquí que si puede ser alguien negro con amarillo también a nuestro amigo Oscar López Eferino que es el de Arte Silva que mencionamos hace un momento ahí viene Oscar del color gris con y también pues bueno vamos a entregar algunos reconocimientos que no están todos los artistas porque ellos hicieron el esfuerzo a pesar de la pandemia viajaron de muy lejos para estar aquí y hacer presencialmente pero hay obras de arte de otros países artistas que mandaron su arte para poder exponer y aquí los traemos y quiero entregar también a Eduardo Villegas Pérez secretario del ayuntamiento de aquí de Carmen Cuaro no sé si esté por ahí ok está el servicio se lo dejamos aquí a nombre de con el doctor les paso el reconocimiento también tengo el del Instituto de la Juventud de Laura por favor si pudiera pasar a recibir su reconocimiento no sé si mencionamos algunos por su tiempo o qué hacemos de los artistas él se está aquí el ingeniero Leonardo Bautista Fernández director del Parque Nacional y agradecemos el espacio es una belleza y una joya de patrimonio cultural muchas felicidades hacemos entrega de este presente reconocimiento y los artistas los dejamos al final para que se pueda ir el presidente y si nos podemos tomar una foto colaborativa todos juntos fíjense bien les gusta el parque vengan dentro de un año y primero van a ver cómo va a estar transformado todo esto que ven de cemento piedra va de cemento lo van a encontrar diferente va a estar va a ser el parque ecológico educativo número uno de todo el país doctor si nos permite un minuto sal y paredes de cartas y en un regalo de su emprendimiento para vos estoy trabajando con la educación que es la base del progreso del desarrollo pensando en el desarrollo pensando en la educación aportamos un granito de arena con esta iniciativa que acerca a los niños a los jóvenes a proteger un poco más de la matemática este es un diseño y tú por mí que encierra toda la simpología matemática y aquí están los símbolos con su nombre en español y en que para que los jóvenes los niños se acerquen más a comprender si comprendemos la simpología matemática de la misma manera como comprendimos los principales que son el más menos el polio entre y eso nosotros no lo olvidamos nunca en nuestra capa de estudios pero los otros símbolos no tenemos no nos hacen el mismo énfasis cuando estudiamos como estos seis símbolos así que con esto la idea es que ellos se acerquen más a la matemática para que puedan comprender y resolver la problemática de la matemática y le están dando otro presente si pasan acá al frente para que ellos con mucho cariño tienen la bandera de colombia de México y bueno se vio a México y el arte donde también fronteras gracias 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 acá está Santiago y aquí me quedo al lado de gracias muchas gracias a todos y doy el micrófono para dar un seguimiento al evento y acusamos la presencia del alcalde y que ahorita que vaya llegue con bien y que de repente me comentan que si hay la posibilidad de un par de minutos para presentar la danza de colombia para que el alcalde la pueda ver doctor doctor David que quieren presentar el baile todavía tiene cinco minutos para que los pueda apreciar entonces es momento de presentar a Deris Olvera y Carlos Borja están todavía en la foto entonces si están listos los artistas se van a ir acomodando para presentarles este número que era más adelante pero ahorita por el tiempo que se va el doctor aquí en la vifina tonada bueno tomada siete y nuevamente vamos a darles un aplauso a Deris Olvera y a Carlos Borja va a representar uno de sus números representativos de su país fandango es uno de los ritmos de la costa caribe así que empiecen a entrar en calorcito aquí en la vitrina tonada ahí está no no Gracias por ver el video. 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 Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y Gracias. 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 el cuidado de nuestra casa y la responsabilidad que tenemos como sociedad, pues todos habitamos en ella. Encontrando en el arte la forma más hermosa y creativa en la zona de esfuerzos y de artistas ha sido una iniciativa muy acertada a dos años de pandemia que de manera global nos vino a demostrar que el ser humano es el principal enemigo del planeta. Pero hoy esta realidad debe cambiar y poner la creatividad de estos excelentes artistas que sin duda marcarán un parteaguas en nuestro municipio dejando un mensaje y una huella en cada una de sus obras. Muchas felicidades a todos, como dijeron no vinieron porque el COVID nuevamente está siendo de las suyas y pues a la distancia les mandamos un fuerte aplauso. Santiago para cerrar necesitamos tu presencia para que le diga las actividades que habrá hoy viernes, sábado, domingo y lunes que es cuando termina este evento cultural, huella ecológica por el planeta. Entonces le pedimos que pase a dejar pues las actividades Santiago y el mensaje final. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Gina, Oliver, gracias por creer en nuestro municipio que siendo tan pequeño es uno de los más grandes para impulsar la cultura y el agua dentro de Michoacán. Gracias por llegar con su gente, por quitarse las barreras de la inseguridad, ya se dieron cuenta de lo que vivimos realmente y por sus bellas palabras. Son bienvenidos una y otra vez a nuestro parque y a nuestro centro de Michoacán. Pues bueno, las actividades que iniciamos el día de hoy nosotros con la inauguración. Va a estar exhibida la obra de Huellas Ecológicas por el planeta en un horario de 9 a 12 de la tarde. Vamos a tener por ahí actividades también con los artistas. Van a dejar su huella en un mural de entrada principal aquí de nuestro municipio de Tancancí, Cuervo. Entonces se va a hacer una obra de limón con los 13 artistas que están presentes. Van a reforestar también para dejar huella aquí en el cerro. Entonces mañana tenemos una actividad con ellos y nos vamos a llevar esta exhibición de arte también a la plaza principal de Tancancí, Cuervo, para que toda la gente pueda apreciar lo que viene de otras culturas. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos. Gracias por todo. Gracias Sandra. Gracias por su labio tan preciso y lo puedo decir. Muchas gracias. Muchas gracias. Un mensaje de conciencia. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que tenemos.